Aproximaciones extremas entre ovnis y aviones. Así ocurrió el 28 de mayo del 2014 en Harbour City, California, cuando el Skywatcher Invelasco se encontraba videograbando un avión. De pronto, capta el momento exacto cuando se encuentra con un objeto extraño en el cielo. Ponga atención, al parecer se trata de una aeronave 727 Ansett de Australia, que al ir volando sobre la zona de Harbour City se encuentra con este objeto que va en sentido contrario. El ovni también se va desplazando y en un punto pasa muy cerca de la aeronave. Vea las imágenes, son extraordinarias. En las tomas fijas se aprecia con gran claridad el momento en que se encontraba más cerca este objeto del avión. Una aproximación extrema, captada por este avesado observador del cielo. Continuando con estas evidencias, ahora le mostraremos esta videograbación de otro Skywatcher. Pedro Ávila, el 20 de mayo del 2014, capta a un objeto suspendido sobre el corredor aéreo San Mateo, al norte de la Ciudad de México. De pronto, una aeronave tipo Jet Legancy cruza exactamente por donde se encontraba este objeto. En la toma es tan rápido el movimiento que apenas se logra ver. Aquí se la mostramos en cámara lenta. Y así vemos cómo el objeto queda arriba muy cerca del avión. Se trata también de una aproximación extrema. Vea la imagen con cuidado. 13 de mayo del 2014. En esta ocasión Jim Velasco, al ir siguiendo a una aeronave, de pronto observa a través de su cámara cómo un objeto de forma discoidal se acerca al paso de la aeronave y después continúa desplazándose cerca de la estela que dejó. En ese momento se ve con claridad la forma del OVNI. 12 de mayo del 2014. El Skywatcher Jim Velasco obtiene una videograbación en donde podemos ver cómo una aeronave se encuentra con un objeto en el aire. El observador va siguiendo al avión con su cámara y de pronto ahí aparece el objeto y pasa muy cerca. Se trata también de una aproximación peligrosa. El 5 de mayo del 2014 logró captar una aproximación más. En esa ocasión también se encontraba siguiendo a la aeronave y de pronto un objeto en movimiento en dirección contraria al avión. En cámara lenta podemos ver cómo también se acercó de manera peligrosa. Este tipo de acercamientos con las aeronaves cada vez son más frecuentes, por lo que ya es un problema de seguridad aérea, ya que se han generado en algunas ocasiones impactos con objetos desconocidos debido a estas aproximaciones extremas.